¿Qué puede pensar un niño a los cinco años? No es algo que de verdad siempre me pregunto. ¿Qué puede pensar un niño a los cinco años cuando está viviendo la ausencia del papá y que tiene toda la ilusión además de conocerlo? El día de hoy tu vida puede cambiar, Emiliano. Lo que dice Marleni es que tú no conoces al niño. ¿Tú lo has visto en algún momento? No. ¿Nunca? No, desde que se ha ido nunca lo he visto. Si Marleni te pidiera volver contigo, si el niño fuese tu hijo, ¿tú volverías con ella? No. ¿Por qué no? Porque ella no la ama. Porque ella no la ama. Porque me ha mentido. Cuando firmé, yo recién me enterro que no era mi hijo. ¿Por qué no la amas o por qué te ha mentido? Porque yo no la amo. En ese momento sí, la amaba, pero ahora ella no la ama. ¿En algún momento has tratado de volver con ella? ¿Cuándo fue la última vez? En 2020 habrá sido. ¿Cuándo comenzaste tu relación con Janet? En 2019, pero ha habido un tiempo en que yo y él nos hemos separado. ¿Y ahí tú aprovechaste en volver con Marleni? Sí, pero en ningún momento le dije, va a volver. ¿Pero quisiste volver? Sí, pero yo nunca le dije a ella, vamos a volver. ¿Sabes por qué te digo? Porque no sé si ustedes han podido observar, pero la mira es a Marleni distinto. Es lo que uno ve aquí. Aquí, de verdad que de cerca se percibe algo diferente, ¿no? Uno está viendo, le pregunto a las personas que están aquí, a los investigadores, al señor de seguridad, al equipo de producción. Acá, así como en sus casas, todos opinan aquí, ¿ah? Todos opinan, todos deciden además a quién creerle. Y yo te veo mirando a Marleni de una manera diferente. No quiero decir cómo por respeto a Janet, pero te veo mirándola de una manera distinta. Pero, a ver, estamos aquí por un niño. Este es el objetivo del programa. Y es Janet la que nos busca, porque Janet ya quiere acabar con esta historia. Hoy día tu historia, Janet, puede acabar o puede comenzar. O puede comenzar. Porque si es positivo, hoy día tu historia comienza. Al lado de él, y tú tienes que decidir si esto quiere ser tu vida. Si quieres siempre vivir con un hombre que tiene una ex, que es la madre de su hijo. Eso lo vas a decidir tú. ¿Por qué tus ojos están brillando? No es que me da nerviosa ver el resultado. Tantas dudas que dan ya, tanto tiempo que ha pasado y tantas dudas que hay. A veces no quieres saber ya la verdad. Es eso. ¿Quieres que abra el sobre? Sí. ¿Estás segura? Sí. Marleni no sabe si el padre de su hijo es Clinton o Emiliano. Emiliano se ha sometido a un examen de ADN. Y lo que determina laboratorio BioLinks es lo siguiente. ¿Está el doctor Roberto Miranda? El doctor Roberto Miranda en unos segundos va a entrar. El niño está aquí en un espacio protegido, cuidado y acompañado y no sabe qué es lo que está pasando acá porque solo tiene cinco años. Y lo que determina laboratorio BioLinks es lo siguiente. Emiliano. Emiliano. Clementino. Llantoy. Loaiza. Loaiza. No es el padre. ¿Ya ves? Te dije, te dije. Tú me aseguraste por tu culpa. Él tenía un embarazo fatal. Tú me aseguraste a mí. A mí. Yo te llamé. Te dije. Yo no tengo nada que ver contigo. ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no me dicen? Tú me dijiste que era él. Él tenía un embarazo fatal. ¿Ya? Tú no te haces bien. Yo no te creo nada. Porque con todo lo se habla. Pregúntale. Yo confío. Yo no te puedo hacer eso. Aguántate lo que te hace. Ya, a ver, a ver. De verdad que es vergonzosa esta pelea. Vergonzosa. Emiliano está en shock. A nadie le importa Emiliano. Solamente se pelean ellas dos. La hermana se para. Emiliano, tú pintado. ¿Estás con ojos de tristeza? No, de alegría. ¿No parece? ¿Qué estaba observando? Porque siempre me ha mentido y yo sabía de esas cosas. Siempre me dijo el policía es su padre de mi hijo. Te he visto, te he visto... Siempre me ha dicho así. Te he visto en shock. Sí, porque de emoción. Porque siempre no me dejaba en paz. De emoción. Siempre no me dejaba en paz. La verdad, la verdad que no sé, si así demuestras tu emoción, no quiero demostrar que cuando demuestras tu tristeza. Porque honestamente te he visto con la cara así, caída. Era como me dio la sensación que tú en el fondo, tú querías tener un hijo con Marleni. Eso fue lo que yo vi. Yo no sé si ustedes han visto lo mismo. No sé si lo han estado viendo cuando acababa de leer los resultados. Tu cara era, mientras que tu esposa y tu hermana se peleaban con Marleni, tú estabas con cara de que no te ha gustado que yo diga que no es tu hijo. No sé, de emoción me he puesto así. No, cada quien demuestra la emoción como uno la siente. Que ingrese el doctor Roberto Miranda, por favor. Que ingrese de una vez. Buenas noches, doctor Roberto Miranda, ¿cómo está? Buenas noches, Andrea. Qué historia la he visto, ¿no? Buenas noches. Realmente. Qué historia. Me hubiese gustado porque, a ver, hay un niño de cinco años que está en un espacio aquí, cuidado, evidentemente, no sabe qué es lo que está pasando acá. Pero quizá él tenía la emoción de conocer a su papá. No lo sé. O conocer al padre que siempre, por el que siempre ha preguntado. Pero, ¿qué hacemos ahora? Porque... Tenemos a Emiliano que es padre legal. Ya, eso. Pero no es padre genético. Y entonces creo que con esta prueba y con este resultado, lo que queda es que Emiliano pueda solicitar su anulabilidad del reconocimiento. De esa manera se pueda desvincular de ese parentesco que le da obligaciones, no solamente de carácter alimenticio, sino hasta hereditarios. Y también queda en Marlene la responsabilidad de que ella pueda hablar con Clinton, si es efectivamente el padre, para que pueda, pues, reconocerlo. Claro, y aquí hablamos de desvincularse legalmente, porque sentimentalmente no hay nada. Esa es la verdad. Ah, no hay ningún apego con el menor. Y creo que eso para tu hijo, dentro de todo, es positivo. Porque no hay un padre que él conoció y que ahora se va porque nunca lo visitó. Sí. Lo que sí te digo, Marleni, es que igual queremos ayudarte porque estamos hablando de tu hijo. Y lo más importante aquí, y lo que nosotros queremos, es que tu hijo tenga una identidad. Yo te quiero pedir algo. Tú puedes hablar con Clinton y puedes decirle lo que te nazca del corazón. Solamente quería decirle que si me está viendo, pues, también que reconozca y que se haga responsable. Que se haga responsable de su hijo, ¿no? Sé que a veces también él lo niega o no sé, porque también tiene su pareja y tiene miedo, ¿no? Tal vez por eso. Pero sus padres me dijeron que están aptos. O sea, en esas fechas me dijeron que sacara a prueba el Emilio para poder demostrar lo que es la prueba. Y ya. Con ella es para hacerla, este, para poder conversar. Y más allá, doctor Roberto Miranda, más allá de las peleas que puedan haber entre los padres, de las dudas que puedan existir, acá uno tiene que hacerse responsable. Y así como ella se está siendo responsable porque es la mamá del niño y evidentemente ella es la que trabaja, como muchas de ustedes, la que se levanta todas las mañanas, la que lo cuida, lo protege, lo mantiene, que igual existe un padre y este padre quiera o no quiera, tiene que hacerse responsable. Y si no quiere, para eso está el doctor Roberto Miranda. Entonces yo le voy a pedir al equipo de investigación que busque a Clinton, que trate de hablar con él. El resultado, él, tú Clinton, estás viendo el programa. Tú estás viendo el programa, porque con tu papá hemos hablado. Que de hecho la investigadora conversó con él, le pidió que la comunicara contigo, pero tu padre no quiso. Yo creo que ahora el que se tiene que comunicar con nosotros eres tú. Y si no, igual vamos a llegar. Porque lo único que queremos es que un niño que no tiene la culpa de nada tenga el apellido que le corresponde. Y por supuesto, si quieres someterte a un examen de ADN, aquí estamos. Ahora sí yo me tengo que despedir. Vamos a levantarnos, por favor. Gracias, Emiliana, por haber estado aquí. Gracias a ti, Andrea. Gracias, muchísimas gracias. Gracias también, Rosa. Gracias. Una última palabra. Por favor, que no le siga llamando a mi hermano. Pero que tu hermano no le responda. Dile a tu hermano, más bien que no le responda. ¿Por qué no le responda con su familia? Que le deje en paz. Pero a ver, escúchame, Rosa, somos mujeres. Miren la época que estamos, empoderamiento, mujeres poderosas, mujeres decididas. Yo puedo llamar a quien yo quiera y el hombre tiene que decirme si quiere hablar conmigo o no. No es culpa de la mujer, es culpa de él. Mira a tu hermano, no tiene... ¿No hablas? No hablas tú, no te... Creo que tienes la fuerza para poder decirle a una mujer, no quiero hablar contigo. O necesitas que tu hermana te defienda. No, como te dije siempre... ¿De verdad, no? Tengo o no tengo razón. Si no quieres hablar, no respondes el teléfono o te está acosando. Sí, por ese motivo también no respondía cuando me llamaba también. Ay, doctor Roberto Miranda, existe una palabra mágica cuando tú no quieres recibir la llamada de alguien. ¿Sabes cuál es? Bloquear. Sí. Bloqueas y listo. No recibe ninguna llamada a menos que tú quieras recibir llamadas. Yo, Yanet, te agradezco por la confianza. O sea, yo sé que tú vas a pensar muchas cosas el día de hoy. Yo sé, yo sé. Y como mujer te digo, hoy día piensa mucho en todo lo que está pasando ahorita. Tú sabes a lo que yo me refiero. Sí. Piensa mucho, ¿no? Piensa en ti. Piensa en lo linda que eres, en lo valiosa que eres. No te conformes. Tú mereces más de lo que tienes. Y te lo digo de verdad mirándote a los ojos. Conozco muchas mujeres como tú, que merecen lo más bonito de la vida. Escucha bien lo que te estoy diciendo. ¿Está bien? Tienes una mujer linda. De verdad, eres una mujer muy linda. Linda físicamente y linda por dentro. Lo que sabes amar con naturalidad, genuinamente, desde el corazón. ¿Está bien? Gracias. ¿Me das un abrazo? Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Me encantó conocerte, Yaneth. Me encantó conocerte. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias, doctor Roberto Miranda. Muchas gracias también a ti, Marleni. Gracias a ustedes por vernos siempre. Muchísimas gracias.